Deseos para el mundo. Paz. No entiendo la guerra. De verdad tirar bombas arregla algo. No se dan cuenta que pueden volver el mundo a un lugar inaudible. De verdad no podemos ponernos de acuerdo hablando. No podemos comunicarnos o no nos importa y queremos imponernos. ¿Por qué la gente mira hacia otro lado? Los seres humanos. Estamos perdiendo nuestra estabilidad, nuestro trabajo como sociedad y nuestras vidas. Lo que estamos haciendo puede resultar en consecuencias irreparables y dañar a los que amamos. De seguir así no podremos hacernos cargo de las cosas que de verdad importan. Deseo para el mundo. Paz. 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 Gracias.